Más de una vez nos veremos en la necesidad de corregir el volumen de nuestros archivos, ya sea en el proceso o bien al final de nuestro trabajo como una manera de dar el punto final. Veamos algunos ejemplos, estamos en la pestaña Files, doble clic para navegar hacia los archivos que nos interesan y vamos a incluir límites forzados y normalizando. Bien, aquí estamos con límites forzados, doble clic para ver cada uno de ellos, en el primero límite forzado lo que tenemos es lo siguiente, barra espaciadora para dar play. Bien, como vemos la forma de onda nos indica que estamos en un volumen bastante bajito y para mejorar entonces, para corregir los volúmenes tenemos dos caminos. Uno es usar la técnica de normalizer o normalización y el otro es seleccionar la opción de los límites forzados. Entonces, en el primer caso de los límites forzados tenemos aquí un pequeño botoncito que dice Loader. Si lo presiono una vez, vamos a ver que el volumen completo de nuestra forma de onda aumenta, si damos play para revisarlo. Y cada vez que lo apretemos, el sonido va a ir aumentando cada vez más. Una vez más, vuelve a crecer. Otra vez. Y vuelve a aumentar. Entonces, esta es una forma. Y el otro es ocupando la técnica del normalizer, doble clic. Y lo que tenemos es lo siguiente. Y para mejorar el volumen, con esta otra técnica, nos vamos a Processes, Normalize. Y lo que hace esto es aumentar o disminuir todo el resto de los piques en la forma de onda con respecto al más alto. De manera de generar un aumento simétrico en toda la forma de onda. Lo que tenemos es... Lo que tenemos es... A diferencia de la herramienta anterior, Loader, si volvemos a aplicar el normalize, no afecta en nada el resultado, se mantiene igual y la razón de eso es que Soundboot ajusta a los volúmenes máximos recomendados para que el audio sea lo más óptimo posible